Notamos que este fin de semana en el municipio de Sacaba, funcionarios realizaron la limpieza de río Mailanco. Encontraron de todo, desde basura, escombros, hasta animales muertos. Por eso que piden mayor conciencia a toda la población. De esta manera, este sábado se procedió a realizar una campaña masiva de limpieza en el municipio de Sacaba, a lo largo del río Mailanco. Decenas de funcionarios públicos trabajaron por casi toda la jornada, levantando todo tipo de residuos sólidos que inescrupulosos depositan en las laderas de este río. Bueno, el día de hoy estamos realizando una actividad de limpieza a orillas del río Mailanco, precisamente en las OTBs 27 de Mayo hasta Colinas de Andalucía, con tres puntos de trabajo. Según las autoridades municipales, aún la población no toma conciencia y bota su basura donde les viene en gana, incluso a sabiendas de las multas que existen. Para realizar esta actividad hemos hecho una inspección donde hemos identificado justo lo que son varios microbasurales dentro del río Mailanco, también las áreas verdes un poco descuidadas, entonces ahora estamos haciendo ese trabajo de recuperación de las áreas verdes y posteriormente vamos a realizar el dragado del río. El río Mailanco, por la gran cantidad de basura al momento, es considerado uno de los ríos más contaminados que existen en Cochabamba, pues más allá de la basura también existen conexiones clandestinas de alcantarillado cuyas aguas residuales son depositadas en este lugar.